Buenos días, estudiantes de licenciatura y de bachillerato que nos acompañan el día de hoy. Siguiendo a las actividades que hemos tenido esta semana, la Semana Juarista que marca del 21 al 25 de marzo del presente año, pues bueno, ustedes bien sabrán que ya se llevaron actividades deportivas y también se han estado llevando a cabo conferencias. Y el día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar la conferencia por parte de mi estimado maestro Arturo Padilla. Él nos estará hablando del fútbol como experiencia de vida, en esta experiencia que él ha tenido dentro del fútbol. Él es analista deportivo y también exfutbolista profesional. Sigue muy activo en el ámbito deportivo estatal a nivel del fútbol y como ustedes sabrán, como algunos de ustedes sabrán, es un docente destacado de nuestra institución en el área de educación física y de los talleres deportivos, que en esta semana estuvimos haciendo énfasis para que los estudiantes que nos están acompañando, pues bueno, ingresen a estos talleres y por supuesto se podrán dirigir al área de coordinación de licenciatura y con el maestro Arturo Padilla o también con el maestro Montes. Bienvenidos sean, le dejo el micrófono al maestro Arturo Padilla. Fuerte aplauso por favor. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, hoy nos tocó acá compartir un poco de esta experiencia de vida. Digo, yo he tenido la fortuna, o tuve la fortuna de poder jugar fútbol profesional en primera división, lo cual pues para muchos ha sido o es el sueño de algunos jóvenes de poder llegar y de muchos niños, yo creo que del país, ¿no? Tener la ilusión de poder ir a un estadio, un estadio lleno, jugar con un buen equipo, a veces el que le van en casa, ¿sí? Sin embargo, pues detrás de todo eso, detrás de toda esa experiencia, pues hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, hay muchísimos obstáculos también que durante la carrera lo vas encontrando, ¿no? Yo le pongo siempre a las conferencias o a las pláticas que le doy con los jóvenes, fútbol como experiencia de vida, porque en realidad se platica muy poco de fútbol, ¿no? Aquí dirán, vamos, va a ser una charla de fútbol y táctica, nada de eso. Aquí lo importante es ver qué tanto te puede ayudar un deporte, ¿sí? Qué tanto ustedes están dentro de la línea correcta, ¿no? Van a agarrar una carrera y si en realidad están dispuestos a dedicarle el tiempo a esa carrera, si lo van a hacer con pasión, vocación, vamos a ir avanzando poco a poco. Sin embargo, yo espero que al finalizar la conferencia o la charla, ustedes puedan, les pueda ayudar un poco en la parte de tener esa vocación, esa pasión, en algunos conceptos que a mí en lo personal se me fueron presentando durante mi carrera y que sobre todo empecé a encontrar las herramientas en base a la experiencia, en base a caer y en base a que me tengo que levantar, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho que, pues una que estén aquí conmigo, ¿no? Yo sé que a algunos ya era la hora de salida, les agradezco de verdad. Será una charla breve, no es una conferencia de horas, son 35 minutos a lo mejor lo que nos vamos a aventar. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda o algún comentario, con todo gusto vamos a trabajarlo. Pues bueno, iniciamos, ¿no? Como toda situación iniciamos con un sueño. A ver si me ponen ahí la primera diapositiva. Cada uno de nosotros, pues bueno, yo dentro del fútbol tengo unos inicios como cualquier joven o cualquier niño que por ahí, a lo mejor en casa, si tienen algún sobrino o si tienen algún compañero, pues muchos tienen la ilusión de jugar al fútbol y a veces cuando vemos jugadores que están ya prácticamente en televisión, ayer jugó a la selección nacional y muchos de ellos, pues vemos como que ya son personas de éxito, que ganan mucho dinero y que a veces, este, tenemos allá problemita creo con la diapositiva. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí se ve, ¿no? Se reinició la máquina. Ah, se reinició la máquina. Bueno, les voy a platicar un poquito. Yo inicié jugando a nivel amateur, como todo niño empieza en las ligas. Aquí había una liga que se llamaba Ricardo Calderón. En esa liga, pues era una liga formativa para todos los jóvenes que por ahí, este, pues tenían la ilusión de poder jugar al fútbol. Así como ahora hay escuelas de fútbol, anteriormente, pues la mayoría eran equipos significativos o representativos de las colonias. Muchos de los jugadores entrenaban en la colonia más cerca que tenían. Ahora la dinámica ha cambiado, ahora hay muchas escuelas de fútbol. Algunas muy serias, otras, pues lamentablemente van por el lado económico. Sin embargo, pues bueno, nosotros, o yo me considero todavía, y acá está mi profesor también, que es fútbolero, mi profe, este, y no me va a dejar mentir. Anteriormente, diríamos, la vieja escuela, pues jugábamos en canchas de tierra, no eran en la cancha sintética ahora allá donde van, ¿no? Las canchas de los niños chiquitos ahora son en media cancha y les van reduciendo los espacios por el beneficio de los chicos. Sin embargo, anteriormente éramos once, jugabas en cancha grande, y ahí eran, parecía un hormiguero porque, pues, él vas correteando la pelota. Y, este, pues, digo, así fue nuestra formación, fue un poco más empírico, con técnicos que eran verdaderamente apasionados, gentes de familia que le dedicaban el tiempo a un equipo, al equipo del barrio, y que de ahí, pues, a los de la colonia empezaban a jalarlos y se iban así como, este, y el profe también le tocó, el profe Carlos, este, ir a los partidos, algunos, y el más bueno, pues, a veces no tenían zapato y le conseguían los zapatos, otros no pagaban arbitraje, se los llevaban en la ruta, en el camión, o sea, hacías mil cosas para poder ir a hacer una actividad que te gustaba, ¿sí? Actualmente, pues, bueno, ya con tantas situaciones que hay de redes sociales, de, bueno, muchos dicen que hay un desgano en cuanto a toda la juventud y la niñez por muchísimas situaciones que han cambiado, la pandemia no ayudó mucho, este, a veces hay que estar llevando a los niños casi despertándolos para que vayan a jugar, cuando anteriormente, pues, casi te dormías con el uniforme porque ya estabas listo, hiciera las ocho, desde las seis ya estabas molestando al papá, dices, papá, no se te vaya a hacer tarde, ¿no? Y si por ahí el papá medio se desvelaba, pues, este, nosotros le hacíamos presión, era llegar a jugar, jugabas tu partido, ganabas, perdías, lo que sea, y de ahí te ibas a la esquina a seguir jugando con la pelota y esa era la formación que nosotros llevábamos. Nosotros, donde yo me, ahora sí que yo me formé en la categoría de San Mateo se llamaba el equipo Sección 51, entrenábamos dos días a la semana, lo dirigía mi padre, don Alfonso Padilla, este, al cual, bueno, a él le debo un poco de todo lo que yo he desarrollado o pude desarrollar dentro del fútbol. Posteriormente, pues, bueno, vas creciendo en las categorías, vas avanzando y, bueno, yo en ese entonces les digo, a lo mejor como muchos de ustedes, estábamos, pues, jugando por un gusto simplemente, por hacer una actividad, por hacer un deporte. Sin embargo, no me pasaba a mí por la cabeza el que yo pudiera jugar profesional o el que yo pudiera jugar en primera división, ¿sí? Yo no me visualizaba, ni siquiera era decir, bueno, me gustaba competir, me gustaba jugar, pero vamos a un torneo de los barrios, que era un torneo que se hacía, o todavía se hace, no sé, en la Magdalena Michuca, que es ahí en México, este, iban equipos muy fuertes, que ya iban ahí, este, el equipo de las Fuerzas Básicas de Pumas, América, había equipos también de México con muy buen nivel, que se jugaban toda la parte eliminatoria en canchas de tierra, pero eran tierra casi piso, con unas piedras así enormes, ¿no? Y como ibas avanzando, te iban ya poniendo en las canchas de pasto y ahí es donde empezaban los visores, ¿no? A ver, a ver, este, a ver qué tanto, este, jugaban los chicos y muchos de aquí del estado de Morelos, hablo, a lo mejor los que conocen un poquito de fútbol, este, Jerry Galindo, José Luis Reséndiz y muchos jugadores que empezaron a irse de aquí a Pumas a poder, este, jugar y tener esa oportunidad, ellos fueron parte importante para que nosotros más adelante pudiéramos ir. Después de ese torneo, vienen los torneos nacionales, que a algunos ya les ha tocado ir a nacionales, anteriormente eran de convivencia, y es donde empieza ahí una etapa, este, pues buena, ¿sí? Porque de ahí ya a la edad de 15 años, me toca ir a Monterrey, a una visoría allá, estábamos un mes, después hubo algunos problemas ahí, medios financieros, tuvimos que regresar, y en realidad cuando a mí me cae el chip, que digo, bueno, puede, algo tengo porque, pues, ya van varios equipos que a lo mejor he ido y no hago mal las cosas, es cuando yo llego a Necaxa, a los Reyes de Necaxa, que es un equipo que anteriormente estaba en México, y yo llego, me acuerdo que llegamos tarde porque nos perdimos con mi padre y otros dos chicos que íbamos, llegamos tarde y habían falsado algunos filtros, y me dicen, bueno, pues métete a jugar, me meto a jugar, creo que hago bien las cosas, y más o menos de 800 niños que habían ido, por el aproximado que había ahí, nos quedamos nada más tres niños, dos de Iguala y yo, y es donde yo, como que reflexiono y digo, ah, caray, pues entonces algo estoy haciendo bien, ¿no? Tengo posibilidad posible de poder jugar, de poder incorporarme. A partir de ahí, y eso les va a pasar a muchos de ustedes, porque más o menos algunos, en la edad, yo me fui de aquí, de Morelos a la edad de 15, 16 y 17 años, perdón, en donde, pues todavía estás en la adolescencia, ya andaba yo de novio, ya tenía yo otro gancho que me jalaba, ¿no? Ya no lo más la mamá y el papá. Bueno, el papá, si se fijan, me dijo, mijo, agárraselos bien, y si se va a ir, dele, no volte para atrás, porque si ve a chillar a su mamá, se va a regresar. Entonces dele ya hasta donde le den, ¿no? Y obviamente, pues dentro de las reglas, espero les sirva a varios, cuando vas a apostarle algo, tienes que apostarle bien. Muchos están esperando a lo mejor ir y venir y jugar acá con los compañeros, otros ya andan ahí cobrando su lana por jugar, ¿no? Pero primero tienen que apostar allá, tienen que ver, tienen que aspirar a lo grande. ¿Por qué ver las cuestiones chiquitas de a lo mejor tener algo aquí cotidiano? A apostar, posiblemente me va a apostar un poquitito más. Voy a sufrir, sí, voy a aprender. En esa etapa que yo me voy, yo me voy a Necax a vivir a México un tiempo que yo ahí venía. Sacrificio que van a tener muchos y que algunos ya lo hacen, ¿no? Se trasladan a veces una hora de su casa a la escuela y a veces vienen hasta por una o dos horas y tienen que regresar. O sea, todos esos sacrificios a veces pensamos que no nos van a remunerar en la vida. Sin embargo, pues conforme va avanzando, se van dando cuenta todo el aprendizaje y el valor que le van a dar. Yo viajaba tres horas de ida, entrenaba a dos y pues a veces al principio así sin bañarse, con todo el mapa acá de la sal, del sudor. Yo nada más medio de lavabas y de regreso a Cuernavacas. Salía a cuatro, casi cinco de la mañana y acá estaba regresando cinco y media igual, ¿no? Y al otro día igual era descansarse, nada, ahí medio platicar con mis papás y vámonos al otro día. Más o menos fueron dos meses así hasta que ya te abrieron la Casa Club. ¿A qué voy con todo esto? Anteriormente decían, es que voy hasta la Ciudad de México. O sea, lo veíamos como algo muy retirado, ¿no? Y como decir, no, voy a la hazaña cuando estamos a 25 minutos, 30, a los que les gusta pisarle fuerte al camión, ¿no? Al carro. Y en donde yo me voy a encontrar mejores oportunidades. Aquí lo importante de todo esto es que ese proceso lo vivan bien, lo aprendan, ¿sí? Y sepan que todo el sacrificio o todas estas aventuras que van a tener les van a dar una experiencia. Yo estuve en Necaxa cinco años, ahí trabajando en el nivel de fuerzas básicas hasta llegar al primer equipo. Y ya en primera división, cambio el chip. Porque primero, pues es como si estuvieran jugando con los del salón, ¿no? Y son los compañeros que están aspirando a crecer. Y de pronto, pues porque tu nivel subió, porque a algún técnico le gustaste, te dan la oportunidad de jugar o de que vayas a hacer un interescuadras, que es un partido ahí con ellos. Con la gente que, pues yo veía en la televisión, ¿sí? En ese entonces me tocaba ver los partidos de la selección con este Nacho Ambriz, García Aspe, Ricardo Peláez, gente que a lo mejor muchos no conocen, algunos andan en medios de comunicación. Pero eran gente que, hagan de cuenta, como no sé, algunos vieron el partido ayer de la selección, como si estuvieras viendo la televisión y ves ahí a este... al Tecatito, ves a todos los jugadores de la selección. Y de pronto hoy te llaman y te dicen, bueno, va a ser un interescuadras. O sea, ahí es donde entra mucho la parte de saber qué es lo que yo soy, ¿sí? En algún momento les va a tocar ese escenario en el ámbito que desenvuelvan. Y les va a tocar presentarse con gente que de verdad está, pues, en las alturas, trabajando muy bien en el área que ustedes quieran. A mí me tocó en la parte del fútbol y el poder jugar con ellos, el poder tener esa experiencia, pues, mucha gente o muchas personas, en lugar de engrandecerse y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacerlo bien. La presión, manejarla o enfocarla de la mejor manera, muchos nos vamos para abajo. ¿Sí? Muchos nos entran en el nerviosismo, el pánico y no sé qué decir. Y yo con mis compañeros, con mi amiga de la que tenía aquí, lo hacía muy bien. Y ahorita que estoy en un escenario diferente, me está costando. Esa es la preparación que van a tener. Digo, no quiero decir que ya lleguen el primer día y se van a comportar como ellos, porque obviamente ellos, en ese entonces, cuando yo fui al primer equipo, pues, eran gente que ya tenían muchísima experiencia y muchos años jugando, mucho más grandes que yo. Sin embargo, ese es el crecimiento que te va dando, el poder aspirar y, obviamente, el parámetro para que te digan si estás apto para ese deporte o si en realidad no vas a saber manejar la presión. Algunos a lo mejor han jugado en algún estadio lleno y muchos dirán, es muy sencillo, ¿no? Al final es una presión y más cuando vas a un estadio donde tienes la gente muy cerca. Aunque te enfoques lo más que puedas al partido y estés concentrado, pues, muchas veces hay muchos factores. El factor de la gente, que siempre, digo, ahora nos pasó en el básquetbol, todos los chicos que estaban ahí en la porra metieron en la canasta el femenil y se levantó la porra y las chicas en ese ratito metieron seis puntos. Con el simple hecho de decir, sí podemos, o sea, estoy sintiendo el apoyo de mis compañeros, estamos en casa y se empezaron a gritar, yo les vi el semblante y el rostro de algunas y les cambió, les cambió porque estaban ya, después empezaron a manotear y ya no se dejaron. Así igual allá, un equipo local siempre te va a meter presión. Aquí lo importante que ustedes tienen que aprender justamente es llevar esa presión para que ustedes también lo puedan desarrollar de una mejor manera y digo, eso a mí, qué bueno que yo lo entendí a temprana edad, qué bueno que también tuve gente que se acercaba conmigo, que eso en algún momento ahora les va a tocar que alguien se acerque y les dé el consejo y que sean receptivos. En alguna otra etapa les tocará acercarse a alguien que va iniciando para poder guiarlo. Eso es una parte fundamental de la vida y que obviamente pues cada uno lo tenemos que hacer. Es como regresar un poco todo ese agradecimiento que hemos tenido. A la participación en el CAX se accedió, pero viene una etapa en donde se acaba un ciclo. Como muchos del fútbol, llega a entrenadores, hay cambio, te vas haciendo más grande y tienes que buscar otras alternativas para ir a jugar. Y es ahí donde muchos jugadores, muchos atletas, inclusive pues muchas personas cuando los despiden de un trabajo, pues nos pega la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay un cambio que no te lo esperas. Y es ahí donde muchos se quedan en el camino. Yo he escuchado a muchísima gente que dice, no, pues es que me pidieron dinero, pues que el técnico no me quería. Dentro del deporte se escucha mucho eso, otro de la rodilla que ya está en Facebook aparece, que me pegué la rodilla y esas cosas. Digo, puede pasar, pueden pasar. Sin embargo, las cuestiones que a mí me tocó vivir y que yo les comentaba, porque muchos decían, es que yo no tengo promotor. Pues cuando eres un jugador rentable, cuando juegas la mayoría de los partidos, cuando empiezas tú a asomar minutos y empiezas a ser importante, siempre va a haber gente que los quiera. Si ustedes son algún, un trabajador, este, que son rentables, pues cualquier empresa les va a decir, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Y no necesitan a lo mejor que alguien los esté promocionando. Aquí lo importante de todo esto es que ustedes se preparen bien. La preparación, yo bien lo comentaba con algunos otros, este, compañeros, las cualidades que ustedes traen las tienen que desarrollar bien, a su máximo esplendor, ¿sí? Sin embargo, hay que, este, prepararlas, hay que trabajarlas. En el deporte, por ejemplo, pues a lo mejor eres un jugador que destacas, sí, pero destacas aquí a lo mejor a nivel, este, estudiantil, a nivel clubes, estatal, si te gusta, pero ¿cuánta gente dentro del país hay que tienes que ir a competir a otros lados? Y tienes que ser dentro de los 11 o 25 del equipo que vayas. Ahí es donde entra la verdadera competencia. Y la competencia no solamente es física, técnica, táctica, sino también es una competencia mental, que eso es a veces lo más difícil. Y no solamente yo hablo del entorno morenense, sino a nivel nacional, cuántas veces no hemos visto partidos de la selección que somos el llamerito, jugando muy bien, y a veces por alguno que se desconcentra, terminamos atrás, este, pues perdiendo el partido, o la gente que tiene que meter goles no los mete, ¿no? Cuando vemos otros equipos que son mucho más especialistas para eso, y, este, y justamente es donde tienen ellos que empezar a aprovechar. ¿Sí? Esa es la etapa más o menos en la que yo me empecé a formar y fui agarrando tablas. Esto se los platico porque la gente que ustedes ven jugando en primera división no es obra de la casualidad, hay un trabajo previo, hay giras, tienes que ir a jugar a otros países, a poder, digo, a mí me tocó ir a Argentina y estar con el Kun Agüero, que bueno, después fue del Manchester City, un muchacho chaparrito, menudito, con mucha habilidad, y luego lo veo en Europa, y muy fuerte, o sea, la genética y todo el trabajo que hacen allá es muy diferente. La alimentación es fundamental. Entonces, ya ese roce te va dando la experiencia para poder, a lo mejor, desenvolverte mejor dentro del deporte y sobre todo hacerlo muy bien. ¿No? Bueno, vamos al siguiente tema, que eso es algo importante, ¿no? De, a ver la siguiente diapositiva, ¿cuándo? ¿A otra? Bueno, este es un partido que fue ahí, no se ve muy bien la foto ahí, pero bueno, yo les hablaba de jóvenes, pues digo, de niños tienes un sueño, te preparas, a lo mejor ahí, bueno, ahorita hay una fotito, a ver si la ven, estoy yo en un desfile de esos del 20 de noviembre, con el pelo así, pero mi mamá me cortaba, con la tijera así, así nica decía ella, y este, y yo, pero era bien parado ahí, estoy tomando fotos, ahí estaba el sueño, ¿sí? Todos iniciamos por algo, todos tienen una raíz, sin embargo, pues este es un sueño hecho realidad, yo no debuté con Pumas, yo me tocó debutar contra Chivas, en el Estadio Jalisco, el 25 de agosto, entrar por otro compañero, ya leyenda, Lupillo Castañeda, pero, ahora, yo en aquel entonces, pues, estás activo, ves las fotos, ¿no? Ahora yo valoro y digo, bueno, todo el trabajo que hay, todo el sacrificio que hay, para poder llegar a ese momento, ahí los que le van a los Pumas, bueno, está, este, Toño de Nígris, que bueno, fue mi compañero, también ya, él falleció, el que está por allá, de compañero mío, el Magic Mendoza, también falleció, Darío Verón, el picolín, ahí se viene tirándose sus barridas, Loco Abreu, que por ahí en un mundial apareció, picándola, la pelotita, Joaquín Beltrán, este era un soldito, no recuerdo su nombre, y pues bueno, estoy yo ahí entre la bola, ¿no? Ahí aparecí viendo cómo hacía gestos el picolín, pero son experiencias, digo, jugar en un entorno, de entrada, pues obviamente entrar al estadio olímpico, la cancha impecable, el balón va girando, y le vas viendo casi, este, la marca, ¿no? El golpear la pelota, y que se traslade, son experiencias muy bonitas, ¿no? Y obviamente jugar una, una liguilla, a lo mejor, a mí me tocó una experiencia muy buena en Monterrey, cuando anteriormente se jugaba en el TEC, y les juro que a veces te daba la impotencia, porque a un metro, no escuches al compañero de tanta gente que está ahí en Monterrey, y la gente es muy apasionada, pues hay dinero, compran su bono todo el torneo, y vaya quien vaya, el estadio está lleno, ¿no? Y aparte las barras allá, este, pues son grandes, ruidosas, entonces el, te hablas en la comunicación con el compañero, a veces no te da para que te escuche, pues le chiflas con la vista, como puedas te comunicas, porque no hay, no hay otra solución, o sea, ahí es lo que yo les comentaba hace ratito, ¿no? El control de las emociones, el ver cómo me comunico, simplemente la sensación de estar en un vestidor, este, pues en donde todo está todo el entorno callado, cada quien está concentrado en lo que tienen que hacer, hay una charla técnica, te ponen ahí cómo debes de jugar, a quién vas a marcar, toda la táctica fija, pero una vez que vas en el pasillo, pues vas concentrado en tus cosas, y cuando llegas, justamente que sales al estadio, pues es donde toda la euforia se suelta, ¿no? Y es donde la piel se te enchina, pues si estás de local, pues son aplausos, y si no, pues son puras mentadas, pero es un ruidero, que de verdad, yo cuando, cuando yo sentí ese momento, yo dije, yo soy de aquí, ¿sí? entramos, me acuerdo yo estaba más joven, en un clásico de Tampico Madero Correcaminos, que son equipos muy representativos de Tamaulipas, pero así que como en América Chivas, no se quiere nada, entonces donde hay ese clásico, se abarrota, entro en el vestidor, la parte de las escaleras, entrabas así, por abajo de la tribuna, y sales a la cancha, y cuando sales, pues obviamente todo, todo explota, no hay chancuetes, todo, este, papelitos, y sales como jugador, y es donde yo siento un escalofrío fuerte, y saliendo yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero desarrollar, y esto es por lo que yo voy a luchar, no, o sea, esa sensación, que yo sentí en ese momento, fue de decir, todo lo que ha pasado, ha valido la pena para estar acá, recuerdo que en aquel entonces, pues mi padre estaba ya muy enfermo, tenía cáncer, y para mí, el hecho de ir a entrenar, el hecho de ir a jugar, era ir y decir, bueno, es un sueño de los dos, y aquí estoy, estoy avanzando, estoy tratando de hacer un sueño, y desarrollarlo, ahí obviamente era una liga de ascenso, era una liga más, más abajo, no era primera división, pero yo iba en ese proceso, ahí lo importante justamente es, ver, este, a qué le iba yo a dedicar el tiempo, y fui encontrando poco a poco, las herramientas, y los argumentos, para poder desarrollar, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya estoy un rato, en la división de ascenso, pero, hay cuestiones, que te vas encontrando, a ver, la siguiente diapositiva, la vocación, y la pasión, ¿sí? Yo, me sentí privilegiado, de poder conjugar esas dos, ¿sí? De saber, lo que a mí me apasiona, o lo que a mí me apasionaba, que era el jugar, y en este caso, pues de hacerlo bien, ¿sí? O por lo menos ser alguien rentable, digo, hay gente que lo hace, muy bien, y entre jugadores, también hay categorías, digo, ahí ustedes van viendo, bueno, Messi, Cristiano Ronaldo, y todos ellos, y este, pues son jugadores de lead, ¿no? A lo mejor a mí me tocó, lo más bajito, pero, yo logré encontrar esas dos, y eso es lo más bonito, que ustedes pueden encontrar, en la vida, aquí tengo, o hay muchísimas chicas, que ya están, este, en la universidad, en ciencias de la educación, y que justamente, muchos de ustedes, están pensando, en dedicarle el tiempo, a algo que les guste, yo les pregunto, ¿les gusta, lo que están haciendo? ¿Sí? ¿Les apasiona? Porque eso es algo importante, o sea, cuando, yo veo, la vez pasada, veía algunos maestros, son más de, de bachillerato, con los que he tenido, más contacto, con el maestro Carlos, y yo veo maestros, que de verdad, híjoles, para ponerles, un monumento, ¿sí? el estar, trabajando con ellos, y les hablas de un alumno, y te dicen el nombre completo, y te dicen, es que le falta esto, es esto, y te dicen todo el, el historial ahí, que tienen de calificaciones, ¿no? Y malos, malatosos, ¿no? Axel, ¿sí? Axel, le dice, Axel, y le dice, no, las juntas de él, sal, y ahí lo nombra rápido, no, y es este, es este, es este, y rápido, ¿no? De verdad, ¿por qué? Porque hay una vocación, y hay una pasión, por hacer las cosas, ¿sí? A mí me ha tocado, este, tener grupos también, y pues a veces estás acostado, y ya esté como le hago, ¿no? Para que se meta a trabajar, y es que no quiere, y me pone pretextos, o ya me faltó el respeto, o ya llegó de mal, o tiene problemas, ¿no? Porque a veces el maestro, este, y malo de educación física, no sé por qué, somos así, pero ahí parece que es como psicología, van y, ah, profe, es que miren, mi casa y esto, y a veces cuando, yo les decía a algunos compañeros, cuando tú puedes dar un buen consejo, y crees que puedes ayudar, dalo, pero cuando ya rebasa, pues obviamente hay que encauzarlo con alguien, que en realidad les pueda ayudar, ¿no? Aquí lo, lo importante de todo esto, es que ustedes vayan, encontrando justo ese camino, ¿sí? Que haga yo lo que me apasiona, y obviamente buscar hacerlo lo mejor posible, porque debe de ser difícil, irte por la vocación, pero a lo mejor a alguien le gustará la música, ¿no? Pues a mí me gusta más la música, me apasiona, escucho la música, y la verdad me traslada, me, la parte del sentimiento me lleva a otras dimensiones, ¿no? sin embargo, este, pues no soy tan apto para la música, ¿no? Me cuesta, me gusta escucharla, pero obviamente ahí podemos nosotros estudiar, y podemos hacer muchas cosas también para desarrollarlo, entonces, sí es importante que lo valoren en su día a día, sobre todo los que ya están en una etapa, en la que cada, entre más avanzando los días, que ahorita dirán algunos, ¡eh! Tenga falta, cuando se dan cuenta, están a un paso, ya para poder decidir, y la, la parte de la vocación y de la pasión, es algo que tienen ustedes que ver, aquí en alguna definición, dice la pasión, sentimiento capaz de dominar la voluntad, y perturbar la razón, la pasión no solamente, pues se va desarrollando para cosas positivas, porque puede ser desde el amor, el odio, los celos, y pues tanta cosa que vemos en el día a día, y ahora, ya con las redes, pues lo vemos más, más seguido, ¿no? Y la vocación, disinclinación o interés, que una persona siente, en su interior, para dedicarse a una determinada forma de vida, o a un determinado trabajo, es en realidad a lo que yo le voy a dedicar el tiempo, ¿sí? Para que lo valoren, y lo vayan llevando. La siguiente, Vigip. Bueno, ¿sí conocen algunos de estos o no? A ver, Axel, ¿usted qué es futbolero? ¿Quiénes son esos? No, ni para copiar esta guía, ahí están los nombres. El Juan. Él es Pep Guardiola. Este señor, pues bueno, están jugando ahorita la Champions League. Él fue mi compañero, en Dorado de Sinaloa. y el otro que está ahí al lado, Juan Manuel Lillo. Él era el técnico, y él era todavía jugador, ya era veterano. Pero te vas dando cuenta justo, del tema anterior, la vocación y la pasión. ¿Sí? El convivir con ellos, te das cuenta cómo, a veces dentro, ahora un poquito más, hay más preparación, en la parte técnica. Pero ellos, por ejemplo, pues son gente que le dedica tiempo, horas y horas, sacrificando a veces familia, o sacrificando, a veces hasta, cumpleaños, nacimiento de hijos, lo que tengan, porque obviamente, el trabajo es demandante, y tienen que estar. El torneo de un futbolista, pues prácticamente, cuando todos están de vacaciones, uno está trabajando, y cuando tienes vacaciones, pues todos están, prácticamente en sus actividades, ¿no? Entonces, a veces sales de vacaciones, y dices, no, pues voy con mis cuates, no, pues tengo trabajo, no, pues voy a la escuela, no, pues estás solo. Y cuando están todos de fiesta, que te hablan, oye, no, pues estoy concentrado, juego mañana. Entonces, así es la vida, en donde esto, pues prácticamente, las vacaciones que ellos tienen, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Les digo, con ellos es una, una clara muestra, de que la pasión y la vocación, se pueden llevar muy bien, hoy a ellos les toca jugar la Champions League, contra el Atlético de Madrid, ahí es la copa, la, la copa ahí de, de Inglaterra, que ganaron, y que obviamente, pues bueno, la están celebrando. La siguiente, Luigi. Esto es algo que, que mucho lo relacionamos, hacia, hacia la parte religiosa, ¿no? El tener la fe, la fe es una energía positiva, yo, muchas veces, ante la adversidad de la vida, pues me hago yo muy negativo, y me da miedo, hay que recordar, que obviamente, la fe, es una energía positiva, y el miedo, es la energía negativa, que, que no me deja a veces crecer, aquí lo importante, es ver ustedes, cómo pueden desarrollar la fe, en ustedes mismos, lo primero que tienen que hacer, es trabajar para el interior, y decir, qué es lo que yo estoy haciendo bien, y qué fe, es la que yo voy a desarrollar, para que esto pueda, funcionar, y la otra, a ver la siguiente, y ahí viene el miedo, el miedo, es una energía, que siempre me va a generar, bloqueos, que no me va a dejar crecer, y sea el ámbito que sea, aquí hablamos a lo mejor del deporte, pero muchos de nosotros, traemos cuestiones, de casa, que a veces no las podemos, o no las queremos dejar, o soltar, y es algo que siempre, nos va a obstaculizar, simplemente, dice ahí, qué hay más allá del miedo, alguna vez se han preguntado, que hay más allá del miedo, de, cuántas veces, te has subido al carioque, a ver dime, al carioque, dos veces, hay gente que, canta bien, canta bien usted, dos, dos, ya entonado, o bien, no está entonado, ya ni, sabes, lo que canta, no, pero, muchos no nos atreven, es que van a decir, y eso sí, en el cuarto, en la ducha estamos, pero, hasta le afinamos, y hacemos aquí, para que me escuche bien, pero, ¿por qué no animarme, no?, me subo, a un escenario, estar acá, viéndolos de frente, y que canten, eso justamente, que no me deja, dar ese paso, es justamente ese miedo, es un bloqueo, que yo tengo, ¿cuántas veces aquí?, aquí no creo que les pase eso, pero me gusta aquella chica, y ella como me vio, mira, mira, y no, ya la traigo, y acá le hacen al de acá, ¿no?, y la chica también, y viene y se agarra el pelo, y dice, no, no te veo, no me intereses, ¿no?, ¿por qué no ir, rebasar esa línea, y decir, hola, ¿cómo estás?, me presento, no llegar de perrote, acción, tranquilo, ¿no?, estos ya son muy atrevidos, pero sí es importante, justamente, rebasar, esa línea, siempre, cuando te subiste al carioque, te bajaste, ¿qué sentiste?, una satisfacción, donde dices, la logré, y por ahí el que, si cantaste más o menos, te dice, ah, si traes algo para cantar, ¿no?, y a lo mejor si desentonaste, pues sígueme aquí, con los cuatro, ¿no?, pero ya tú, en la parte personal, ya avanzaste, ya avanzaste algo, ¿sí?, ya al rato que te toca la familia, a ver, ¿qué encanta?, y nadie se mira, a ver, pues voy yo, ya estoy, ya estoy un paso, ya tuve la sensación, de estar arriba de un carioque, otros, los juegos mecánicos, ¿no?, vamos a, Six Flags, y los vemos ahí, en el puro caballito, ahí van, ¿no?, casi 700 pesos, y seis vueltas al caballito, y luego, bueno, a lo mejor a uno, meten mojes, para que digan, ah, mira, pues sí fue a Six Flags, y vemos a los que dan vueltas, y dicen, no, y si, se cae, y al rato, ¿qué va a pasar?, ¿no?, si se han caído, sí, pero obviamente, bueno, pues vamos a experimentar eso, acuérdense, digo, en esta parte, es importante que ustedes, aprendan a vivir, ¿no?, no quiere decir que ahorita, van a ir a experimentar, cosas que a lo mejor no sienten, pero sí, si ustedes tienen el deseo, deben de pasar esa barrera, para que ustedes también, muchos, se les va a presentar la, la, la oportunidad, de ir a otro estado, o a otro país, y muchos, ¿qué les van a decir en casa?, ¿qué te dirían en casa, si te dijeran, oye, te voy a dar una beca en Estados Unidos?, ¿qué le dirían?, ¿que la acepté?, ¿la empujarían?, eso es bueno, ¿a cuánto les dirían?, no, hija, está muy lejos, está bien peligroso, ya ves cómo está la inseguridad por allá, ¿no?, digo, yo soy papá, y yo me fui a los 17 años, pero, mi hijo me dice ahorita, mi hijo tiene 18, y ya es diferente, y dices, bueno, pues sí hijo, dale, porque a mí me sirvió, pero pues, le persiguen uno hasta los ojos, ¿no?, y le dice, órale, dale, pues tiene uno que impulsar, sin embargo, el sentimiento de padres, es muy diferente, pero bueno, ustedes al final, a muchos, como les he comentado, tienen que agarrar la rienda de su vida, ¿no?, la vida, yo creo que ustedes, independientemente de donde se encuentren, deben tener un objetivo, algunos, será alguna carrera, ya sea académica, otros en la política, otros en la labor social, otros en el deporte, pero, obviamente, tienen que ir viendo cómo escalar para llegar a ese objetivo, ¿no?, a veces estamos haciendo algunas actividades, que por ahí pensamos, no tienen nada que ver, ¿no?, bueno, pero estamos con el objetivo claro, de poder llegar, a donde nosotros queremos, la que sigue, la que sigue, hermano, ¿me pone la que sigue, Luigi, por favor, gracias, esto justamente es lo que vamos a encontrar, con el miedo, bloqueos de vida, ¿sí?, justamente eso, cuestiones que, de cosas que yo quiero hacer, y que ya cuando voy a dar el paso, digo, no, mejor no, aquí me quedo, ¿sí?, ah, es que mira, voy a invitar a bailar, y se paran así, para invitar a bailar a la chica, y ya cuando se van, se siguen derecho, ¿sí?, no, ahí algo me está diciendo que, me bloqueo, ya no puedo, ya al ratito me la pasé sentada, y al rato ando bailando ya con, con mi cuate, ¿no?, y dices, no, ¿y qué tal, no?, si baila bien, por lo menos vi que baila bien, ahí para la otra, ¿no?, esas son las cuestiones, que yo me voy, problemas heredados de casa, yo recuerdo a mi abuela, doña Irene, que decía, hijo, si come pollo, se me chueca la trompa, no salga, y, no, comía pollo yo, y ni que me pegara el aire, ¿no?, se me chueca la trompa, ¿sí?, un día, estábamos, reíse, en la casa, y igual me hice, no se rían tanto, porque vienen desgracias, y, no, tantito me reía, ahí en la colonia, y dije, ya no sabía morir alguien, ¿no?, pero son cuestiones que uno va creyendo, y va creciendo, ¿no?, o sea, en realidad, pues el cuerpo, nosotros nacemos, haga de cuenta, la app o una computadora, que la, la formateas, y estás limpio, y oye, todo lo que le vayas metiendo, todo lo que te van diciendo, pues tú lo vas a absorbir, ¿sí?, y vas creciendo con esos, ese tipo de cosas, que a lo mejor son cosas, hereditarias, porque no solamente, obviamente, si ellos te lo dicen, es porque así fueron educados, ¿no?, actualmente, pues bueno, ya, los jóvenes se preparan más, ya hay mucho más cosas, como ustedes se pueden, ya hay videos en, en Facebook, ya hay en YouTube, ya hay mucho más argumentos, ya ahorita dicen, a ver, este, no le prendí a la clase, se van a la tutoría, y ya, ya la entendí, ya hay más, más cuestiones que ustedes pueden hacer, miedo a tener o merecer, a veces, imaginémonos que ustedes, ahorita están acá, y les ofrecen, no sé, un trabajo, o se sacan un premio, la lotería, y tienen su lana, y así, híjole, y si ya me lo gané, y si, dicen que después de algo bueno, tiene que venir algo malo, o sea, en lugar de disfrutar, y decir, bueno, lo trabajé, o tuve la suerte, o algo, y disfrutar, organizarme, me da miedo a veces el tener, o el merecer, o el decir, oye, pues tengo a la, a la chica más guapa de la normal, ¿no? y si me la bajan, ¿no? está muy guapa, ¿no? y la mala vez sonrida, y no te rías, porque te están viendo estos, ¿sí? o sea, y ahí es donde nosotros, nos centran justamente, los miedos, y esos miedos, pues siempre nos van a llevar, no a levantarnos, sino también a caer, ¿no? y el miedo a la competencia, eso es algo que, que dentro del deporte, en todas las actividades, pues a veces se les da, cuando llega alguien, de fuera, ahí no les hablan, les de pasar algunos, que llegan, y luego, luego dicen, y si llega peinadillo, y medio, pues le veo los defectos, para ver cómo lo, le hago burling, dirían estos, ¿no? y qué es lo que tengo que hacer, yo ahí obviamente, pues digo, sacar la esencia, cuando me toca a mí, ser de los nuevos, pues integrarme, y acoplarme, y tener la convivencia, pero también cuando alguien llega, mucho mejor, lo importante, siempre la competencia, los va a hacer crecer, si, no le tengan miedo, si en algún momento, tienen que competir con alguien, en cualquier sentido de la vida, los va a hacer crecer, y pues bueno, los bloqueos, y programas inconscientes, que son más, cuestiones que ya traemos, justo con los, con los bloqueos, que traemos de familia, y estas dos palabras que, yo creía que estas palabras, normalmente nos pegaban entre los, cuarentas, cuarenta y cinco, cuando llegas a una edad, en donde a veces sientes, que no has realizado, lo que tú pensabas, y te sientes fracasado, a algunas gentes les ha ido bien, pero actualmente, y se los digo yo, porque por parte de mis hijos, a la edad de ustedes, muchos, tienen miedo, de fracasar, de no ser lo que, a lo mejor las expectativas, que tienen los papás, sobre ustedes, no, no, es que mi papá, dice que ya tengo que ser, el mejor médico de Morelo, no, de Pujihualco, del no sé dónde, aquí, que yo soy de acá, y porque en las fiestas, me presenta, ya como la doctora, y pues yo voy a la secundaria, no, pero yo ya me ve, ya como que, soy la doctora de acá, y luego si alguien se enferma, ahora le diga, no, entonces, digo, los papás así somos, nosotros visualizamos, y a veces, erróneamente, sin embargo, cuando nos echan carga de más, o más bien, cuando nosotros cargamos de más, es donde uno se empieza a sentir, justamente en eso, fracasar, que para mí, yo en mi vida, pues estas dos palabras, yo creo que no deberían ni de existir, hablar del éxito, pues el éxito, en sí, es una, sentir una satisfacción, de algo, van a un examen, de X materia, la más difícil, lo hacen, y este, sacaron, nueve, me siento exitoso, estudié toda la noche, me preparé, y aquí está mi resultado, saqué nueve, y dices, bueno, me siento exitoso, pero entra en la otra materia, y dice, a ver, este, Axel, cinco, vámonos, ahí se acabó, se acabó ahí, el éxito, me fui para abajo, y dice, no, o sea, ¿cuánto me duró el éxito? Por eso, en realidad, son satisfacciones, yo, creo que algo que, que deben, y hablando del fracaso, pues bueno, para poder tener una satisfacción, tienes que pasar por muchas cosas, tienes, para poder hacer una televisión, como ustedes lo han visto ya a raíz de la historia, pues hubo muchas cuestiones que se echaron a perder, unas debieron de haber explotado, otras no prendían, hasta que le fueron modificando, y fueron llegando hasta que se hiciera realidad, entonces, no se toman ese tipo de cosas tan a pecho, ni se, el fracaso, muchos lo tomamos como para, nada más, este, martirizarnos, y decir, no, no puede ser, es que yo, y la realidad que hay acá, que te sirva, para qué, para que el siguiente día, ya estés con las pilas bien puestas, si en este semestre, yo no hice bien las cosas, porque a lo mejor, hice, me fui más con la novia, con los cuates, no terminé mis trabajos, no los entregué, y saqué cinco, me fui al fracaso, pues bueno, tengo que replantear al siguiente día, y empezar a trabajar, para poder llegar a un éxito, ¿no? que, podría decir, a lo mejor regresar a lo que yo tenía, ¿sí? Lo que sigue, Luigi, y esto es algo, que yo siempre se los comparto, y más en la parte, académica, ¿no? Tratar de ser, buena persona, la parte de la educación, y de gente educada, son cuestiones muy diferentes, puedes encontrar gente con educación, con maestrías, doctorados, posgrados, y a veces no tienen, no es gente educada, ¿sí? En realidad, la parte, pues del diploma, la parte de, de la preparación académica, de los logros, pues no tiene nada que ver con otra, y te encuentras gente, pues sencilla, que a lo mejor no tuvo la educación, ¿sí? que otros, porque, pues muchos han trabajado, en el campo, o en alguna otra circunstancia, tienen algún oficio, sin embargo, pues es gente muy educada, que el buenos días, lo tienes todos los días, que si alguien necesita algo, son los primeros a entender la mano, ¿sí? Si ven a alguien de la, la ruta, que se tiene que sentar, alguna chica, o alguna embarazada, son los primeros que se levantan, ¿sí? Si alguien se va a cruzar la calle, así que se tengan que bajar del carro, le dan el paso, y son valores que ustedes, a lo mejor los han visto, pero muchos ya no los quieren emplear, entonces prepárense muy bien, en la parte de la educación, vayan por sus logros, pero también no olviden la otra parte, que es muy importante, que es la parte humana, eso les va a ayudar siempre, a ser mejores personas, y sobre todo les va a abrir muchas puertas, puertas que a veces, aún teniendo toda la preparación, que puedan tener, por no ser una buena persona, se las pueden cerrar, entonces trabajen a la par, llévenla a cabo, vean al, trabajen en eso, créanme, desde el buenos días, todo ese tipo de hábitos, denle un repasito, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿a quién puedo ayudar? ¿a un compañero que a lo mejor, pues no me cae tan bien, tiene la sangre pesadita, pero necesita ayuda en esta materia, a ver, siéntate acá, a ver cómo va a estar, ¿sí? y le van ayudando de esa manera, ¿por qué? porque el día de mañana, ustedes pueden llegar a una empresa, y este, y pues a lo mejor, no les van a caer bien a algunos, sin embargo, si alguien se acerca, pues para ustedes, va a ser de gran ayuda, ¿no? para que también en esa parte, ustedes lo vayan valorando, yo les comentaba a algunos jóvenes, este, muchos dicen, no, pues es que, yo en la parte de la educación, pues soy un chico de 10, saco puro 10, y voy muy bien en mis materias, ¿no? pero, aquí, no sé si se han dado cuenta, a veces, y lo que le pega mucho, sobre todo más a los jóvenes, por la formación de carácter, que se están haciendo, es la parte de la autoestima, ¿sí? digo, hasta la, por más que le veamos al espejo, nunca nos vemos bien, ¿no? si tienes, hasta uno buscando aquí, la, mira, aquí estoy pasado de peso, híjole, ya no voy a comer, ya esas tortas de la caja, ya no, voy a cambiarle, porque, y se traen dos días nada más, o a veces tres, ¿no? ya su, su topercito, porque dicen, ahora sí voy a cambiar mi dieta, y ya voy a andar mejor, ¿no? pero esa parte es importante, que ustedes, el autoestima, lo vayan trabajando, pero una cosa con la otra, no está peleada, ¿eh? no está peleada la autoestima, con la parte de la preparación, muchos piensan, que a lo mejor, por prepararme yo muy bien, este, no tiene que, no tiene que estar bien, este, la parte de la apariencia, y sentirme yo bonita, o muchas veces vemos, mujeres muy guapas, o bonitas, y dicen, pues todas las bonitas, son tontas, ¿no? no, o sea, no tiene que estar una cosa con otra, puede ir compaginada, porque el día de mañana, ya preparándose para la vida, en alguna empresa, la presentación es importante, y si la presentación, va acompañada de la inteligencia, van a tener mucho camino, para que ustedes lo puedan recorrer, ¿sí? entonces, hay que cuidar todo, hay que cuidar todos los detalles, en cuanto a la parte física, no quiere decir que, seamos top model, ni para revista, aunque a veces en Facebook, ven las fotos, con las mejores poses, que se encuentran ahí en las redes, pero pues digo, mientras ustedes se sientan cómodos, o se sientan cómodos, lo importante es que ustedes, de alguna manera, vayan desarrollándose, en lo que más quieran, la siguiente es, y bueno, esta es el talento, todos nacemos con un talento, pero hay que desarrollarlo, hace ratito hablábamos, de un sueño, primero se sueña, después se plasma, para que también puedas, avanzar, sin embargo, pues bueno, dicen por ahí, sueña, despiértete, y trabaja para ello, porque muchos soñamos, y soñamos de más, hasta ocho horas, más de ocho horas en la noche, y ocho en el día, ¿no? entonces, hay que actuar, ya a mí me, una vez un profesor me dijo, no te quedes quieto, la gente que se queda quieta, no avance, si tienes una actividad acá, hazla, si tienes una actividad allá, hazla, trata de andar siempre en movimiento, porque en algunas de esas circunstancias, aparte de que vas a aprender, te vas a desarrollar muy bien, y vas a empezar a tener justamente, el contacto de socialización, si no encuentras por un lado, el efecto, vas a encontrarlo por otro, aquí lo importante de todo esto, es que ustedes, no se queden quietos, siempre estén actualizándose, siempre estén trabajando, haciendo sus tareas, por ahí algunos, que ya trabajan, y tienen actividades, otros hacen sus actividades culturales, deportivas, otros van a inglés, hay muchísimas cosas que yo tengo, que estar aprovechando el tiempo, y creo que es la última, ¿verdad Luigi? ¿Hay alguna otra? Sí, ya es la última, entonces, todo esto ya como, como reflexión, de vida, porque al final, lo que yo les muestro, son cosas que yo me, me he encontrado, y que se las doy con testimonio, porque son cosas que vas aprendiendo, no nace uno así, sino a raíz de, de conforme te van pasando las cosas, vas modificando, yo tuve una operación de rodilla, y es un momento, en donde, yo tenía 22, 21, 22 años, y pues te sientes fuerte, te sientes joven, físicamente estás bien, en cuanto a la, parte de la fuerza, muy bien, mentalmente bien, con mucha hambre, para poder crecer, sin embargo, pues de pronto te dice, sabes qué, pues te lastimas, y son siete meses, de recuperación, entonces, haces una pausa, en esas pausas, mucha gente se queda, ¿sí? Por eso les digo, y yo, buenamente, y en buena, en buen tiempo, me encontré este profesor, que me dijo, no te quedes quieto, dije, algo tengo que hacer, no puedo, con el pie, no puedo jugar al fútbol, sí, digo, por tener un contrato, te pagan, vas a rehabilitación, tienes a los mejores médicos, este, si te hacen un itinerario, hay que ir temprano, a la latina, para que, te den masaje, y afloje un poquitito, la fibrosis, y después hay que ir al gimnasio, después al entrenamiento, y posteriormente, pues vas a, con el quiropráctico, para que te estés acá, entonces, todo el día andas, pero bueno, ahí que aproveché, pues a seguir estudiando, terminar en ese entonces, la preparatoria, iba por la mañana, este, también iba a cuatro horas, a la escuela, y después me iba a entrenar, o sea, siempre, tratando de avanzar en algo, si, si ustedes se quedan quietos, no es que pierdan el tiempo, sino a lo mejor, hay gente que está aprovechando más, ese tiempo, y esa, esa parte de la competencia, esta cuestión, es cuestión de detalles, habrá gente que sea muy inteligente, yo les decía una vez a una chica, este, porque me decía, profe, es que yo soy de 10, yo voy a llegar, yo estoy visualizando, en tener una, llegar a la empresa, y que me contraten, y dije, a ver, le dije, pero bueno, tú te estás preparando, pero no socializas, o sea, eres una niña que estás ahí, con 9 y con 10, pero estás sentada, si vienes o no vienes, la gente no se da cuenta, sin embargo, ves telatoso, ves telatoso que todo, y se paraba, si no viene, muchos dicen, ay, no vino, hoy está bien silencioso el salón, Axel, si, entonces, pero, pero, yo le decía a esa chica, ¿por qué no socializar, digo, saludar buenos días, como están, y acá, y meterte a la dinámica, y vivir, o sea, de acuerdo a lo que les toca, de la edad, y con sus amigos, ¿sí? ¿por qué razón le dije, qué sentirías tú, que el día de mañana, porque a muchos les ha pasado, algunos compañeros, pues tú llegas con tu, con todos tus documentos acá, ¿no? este, maestrías, o toda, idiomas, todo lo que tengas, y dices, por fin me hablaron de la empresa, que yo quiero, a la que yo metí el currículum, y la puse como prioridad, y me hablaron a mí, porque yo sé que aquí me voy a desenvolver, y empieza uno, ¿no? muy motivado, y entonces, pásele, pásele con el licenciado, y abres la puerta, ahí está mi Axel sentado, ¿qué hubo? ¿qué pasó? El jefe, vámonos, ¿por qué? a veces por socializar, o a veces pensamos que porque en la prepa, o en la secundaria, no eran tan buenos alumnos, no van a tener éxito, o sea, la escuela, es parte fundamental para la base, pero hay que prepararse para la vida, para lo que viene, ¿sí? Dicen que, ¿cómo se dice a mí, santo que no es visto, no es adorado, ¿cómo es, profe? Así es, ¿o no? O ya estoy como el chapulín, ¿no? Aquí lo importante es que si ustedes hacen algo bien, pues, muéstrenlo, háganselo saber, que están haciendo las cosas bien, que no les dé miedo, que no les dé pena, ¿sí? Si me puse unos rayitos, y me hacía mi pelo, y me quiero tomar una bonita foto, pues, tómensela, ¿sí? Que se sientan ustedes muy bien, ¿por qué? Porque esa es una preparación de vida, que les va a dar, y les va a dar mucho, y más ahorita que, pues, cada vez la gente, este, pues, hay más escasez a veces de trabajo, o sobre todo también de la parte monetaria, ¿no? no está todo el trabajo tan bien pagado, pues, busquen esas oportunidades, pero para poder ir a algo grande, pues, tienen que pensar en grande, ¿sí? Si yo estoy pensando a lo mejor en, en, en algo, nada más a corto plazo, pues, ahí me voy a quedar, y a lo mejor voy a vivir bien, y voy a estar bien, pero habrá otros que tengan otra mentalidad, hay unos que están esperando ir a la UEM, otros están esperando ir a, el TEC de Monterrey a Monterrey, otros ya están pensando en, en Estados Unidos, en Canadá, Otros en Europa, otros en Uruguay, en todos lados, cada quien tiene, su mentalidad, Y digo, es, es, este, aceptable, de acuerdo a como ustedes lo quieran, sin embargo, pues, yo creo que vale la pena, que los jóvenes con tanto talento, y tanta juventud como ustedes, pues, se les pueda dar esa oportunidad, y que ustedes piensen en grande, piensen en grande, y de ahí, si no se puede, ir a Canadá, pues, por lo menos ir, bajando también de acuerdo a las necesidades, porque también todo es un gasto, pero sí es importante que, que cada uno de ustedes, este, pues, se realice, recuerden que esta vida es una sola vez, hay que vivirla bien, háganse responsables de sus decisiones, que tomen, y pues, en este caso, digo, ya vimos algunos temas, más el éxito y el fracaso, pues, no se los tomen tan a pecho, porque creo que, tienen mucha vida, como para poderse atormentar por un fracaso, y también tienen mucha vida, como para poder desbordarse por algo que se, que se pueden sentir exitosos, ¿sí? Pues bueno, espero y les haya, les quede por lo menos algo, de la charla, que el día de mañana digan, ah, pues, aquel profe Prieto dijo esto, este, y ya me acordé, ¿no? hoy fracasé, mañana ya estoy lista, hoy ya chillé, hoy corté con el galán, mañana ya estoy puesta y guapa para lo que viene, ¿no? Chicos, muchas gracias, nos estamos viendo por aquí en la escuela, cuesta mucho, cuesta mucho, ¡Suscríbete!